Oh, Santa Noche, estrellas, refulgentes, en tantalicio es del Niño Jesús. Envuelto estaba el mundo en el pecado, mas Cristo vino trayendo la luz. Una esperanza recusiva el alma, su trono excelso es salvador de vos. Oh, llevamos de ángeles cantando. Oh, Noche, divina nación, el Salvador. Oh, Noche, bella de supremo amor. Ven en los magos del legado oriente, al Niño brindan regalos de amor. También cantamos por en las alturas, pues Cristo es digno de dolor. El viejo del ser, cántico celeste, resuena en nuestros corazones hoy. Hoy es la voz de ángeles cantando. Oh, Noche, divina nación, el Salvador.